Muy buenas, frikis. ¿Eres youtuber o quieres serlo y quieres aprender a emitir en directo? Pues tranquilos, que el tito friki os enseña cómo. Pero antes, si no habéis visto mis otros tutoriales de OBS, os los recomiendo. Os los dejo por aquí. ¿Ok? ¡Vamos a ello! Bien, lo primero que tenemos que hacer es configurar nuestro canal de YouTube. Para eso, nos vamos a nuestro canal de YouTube. Pulsamos sobre este icono de aquí, Creator Studio. Una vez aquí, nos vamos a Emisión en directo. Y en la opción de Emitir ahora, aquí está todo lo que necesitamos configurar. ¿Cambiar miniatura? Pues aquí pondremos la miniatura del directo. Si nos vamos para abajo, vemos que en Información básica tenemos para introducir el título del directo. Y esto sería la descripción, como en cualquier vídeo que subimos a YouTube. Que por cierto, no sé si lo sabíais, pero si pulsamos en esta esquina de aquí y arrastramos, podemos hacer más grande esta ventanita. Que por defecto, la verdad, es que es muy pequeñita. Os recomiendo, tanto en los vídeos que subáis a YouTube como en los directos, introducir la categoría. En mi caso es Juegos y de momento solo he hecho The Clash Royale. Metéis aquí el título y así la gente lo sabe. ¿Privacidad? Pues al igual que en los vídeos que subimos, hay tres tipos. Está público, para que todo el mundo lo pueda ver. E incluso que salga en las búsquedas de YouTube. Oculto, que solo lo puede ver quien tenga el enlace del vídeo. En este caso, el enlace del directo. Y privado, solo nosotros. Sin posibilidad de enviar enlace. Entonces mi recomendación es, obviamente, cuando vayáis a emitir en directo, en público. Pero, antes de vuestro primer directo, os recomiendo que hagáis pruebas en casa. Las pruebas que hice yo, las hice en modo oculto. ¿Por qué? Porque me conecté con la tableta de mi hijo, con la cuenta de YouTube de mi hijo. Y así pude comprobar cómo vería el directo un usuario. Después, configuración del codificador. La URL del servidor, la dejáis como está. Y el nombre, clave de emisión, es una clave única para cada canal. Es decir, cada canal de YouTube tiene su propia clave. Una clave única y que no cambia nunca. Por defecto, se ven así como puntitos, como cuando introducimos una contraseña, para que no la vean. Si le damos a revelar, pues la veremos, la seleccionamos y la copiamos. Control-C. ¿Por qué tanto secretismo con esta clave? Pues por lo que nos pone aquí abajo. Cualquier persona que conozca esta clave, podrá hacer emisiones en directo en tu canal de YouTube. Lo conveniente es que la mantengas en secreto. Obviamente. ¿Qué quiere decir esto? Pues, por ejemplo, que si yo supiera la clave de emisión de directo del Rubius, podría hacer yo un directo y emitir en su canal. ¿Os imagináis la que se podría liar? Después, aquí en esta opción de aquí, de configuración avanzada, si le damos, pues tenemos muchas más opciones. Por ejemplo, habilitar chat en directo. Totalmente recomendado. Lo mejor de los directos es poder comunicarte con los usuarios que lo están viendo. Habilitar el modo lento, pues si tenemos muchos usuarios viendo el chat, pues limita el número de mensajes que puede escribir cada usuario. Si lo activamos, vemos que podemos fijar un número de segundos. Por defecto, viene 60 segundos. Lo que quiere decir que cada usuario solo puede escribir un mensaje cada 60 segundos. En mi caso, yo lo tengo deshabilitado porque de momento no me ve tanta gente. Después de esta opción de bloquear automáticamente los mensajes de spam, pues lo que hace es bloquear la gente que envía enlaces de... Suscríbete a mi canal o cómprame esto, cómprame lo otro. Historia es así. Recomendable mantenerlo activado. Después está parte de categoría, juegos, class royale, es lo mismo que había en el otro apartado. Idioma del vídeo, pues le ponemos español. Podemos dejar activado que las estadísticas del vídeo se muestren públicamente. Siguiente cosa interesante, aquí en grabación, establecer el archivo automáticamente como culto una vez finalizada la misión. ¿Para qué sirve esto? Pues bien, una vez que finalicemos el directo, por defecto, YouTube sube el vídeo, lo procesa y lo pone como público. Es decir, como cualquier vídeo que subamos nosotros. Si dejamos activada esta casilla, hará lo mismo, pero no lo publicará. Se quedará ahí, en nuestros vídeos subidos, como oculto. Es decir, solo nosotros y la gente a la que pasemos el enlace podrá verlo. En cualquier momento, nosotros podremos cambiarlo a público, para que esté accesible a todo el mundo. ¿Qué finalidad tiene esto? Pues si por lo que sea no queremos que el directo lo vea alguien que no estuviera conectado, solo los que lo vieron en directo, pues lo dejamos activado. Podemos activar o desactivar los comentarios del vídeo, incluso censurar los que pueden ser inapropiados, etc. Habilitar DVR. ¿Qué es esto? Esto nos permite poder rebobinar para atrás el directo. Es decir, yo estoy viendo el directo y en cualquier momento puedo ir para atrás en el vídeo, como si fuera un vídeo indiferido. Y además, el límite es bastante grande, es de hasta 4 horas. Esto os recomiendo dejarlo activado porque es muy útil. Después, optimizaciones de las emisiones. Tenemos tres tipos de latencia. La latencia es el tiempo que pasa entre que se produce el hecho y hasta que la gente lo ve. Yo lo tengo puesto en latencia baja. Esto va a depender mucho de vuestra velocidad de conexión. Y en latencia baja, en los directos que he hecho yo, lo he calculado y son 10 segundos de latencia. Es decir, desde que yo digo algo hasta que la gente realmente lo ve, pasan 10 segundos. Esto nos va a permitir tener una comunicación bastante fluida con los usuarios que están viendo el vídeo. Después, latencia normal. Creo recordar que eran 30 segundos de latencia. Y lo recomienda para resoluciones muy altas y reproducciones de mucha calidad. En mi caso, que emito en Full HD a 1080p y 60 fotónomas por segundo, la latencia baja es lo mejor. Y la última opción que nos permite es latencia extremadamente baja. No sé muy bien cuál será la latencia aquí, me imagino que 2 o 3 segundos. Pero tienen el conveniente de que no es compatible con DVR, es decir, poder rebobinar el vídeo. Los subtítulos, que yo no los uso ni los usaré. Y las resoluciones superiores a Full HD, es decir, 2K y 4K. Bien, una vez que hemos configurado todo a nuestro gusto, le damos a guardar cambios. Y ahora vamos a configurar el OBS. Una vez ya en OBS, nos vamos a configuración, emisión. En emisión, tipo de emisión, lo dejamos en servicio de retransmisión. Servicio, como veis, podemos emitir en Twitch, Mixer, mogollón de ellos. En este caso es YouTube. Servidor, dejamos el Primary YouTube Injust Server. Y clave de retransmisión, aquí es donde pegamos la clave que antes habíamos copiado en el portapapeles. Como veis, como la clave es superimportante que nadie la conozca, aparece censurada. Pero podemos darle a mostrar. Bueno, en mi caso aparece porque ya he hecho directos. Si vosotros no habéis hecho directos nunca, no os aparece nada. Pero es simplemente coger, pegar y ya está. Ya tendríamos nuestra clave en el programa. Siguiente. Nos iremos a Salida. En el apartado de Salida, como ya habréis visto en mi tutorial de configuración general de OBS, tenemos varias pestañas. Emisión indirecto, que es lo que nos interesa ahora. Grabando, esto es para subir los vídeos en diferido, los vídeos que grabamos normal. Configurar audio y buffer de reproducción. Centrémonos en emisión indirecto. Pista de audio. Tengo puesta la 6. ¿Por qué? Ahora os lo explico. Para ello tengo que salir de aquí, así que le doy a Aceptar. Y me voy a editar propiedades de audio avanzadas. Bien, como ya os expliqué en tutoriales anteriores, yo grabo en multipista. ¿Qué quiere decir? Que el audio del micrófono está en una pista de audio y el audio del juego en otra pista. Esto me permite después en la edición poder modificar, por ejemplo, el volumen de cada cosa independientemente. Que si en un momento dado quiero que suba el volumen del audio del juego, puedo hacerlo independientemente del micrófono. ¿Pero qué pasa? Que al emitir en YouTube tenemos que emitir todo en un único canal. Tanto micro, como juego, como música, como lo que sea, tiene que ser todo en un único canal. Entonces, si en el apartado anterior hubiera escogido pista 1, pues tal y como lo tengo configurado, se me escucharía solo el micrófono. El audio del escritorio, lo que sería el juego, no. Para eso tendría que activar esta casilla. Cada vez que quisiera emitir, activar esta casilla, cerrar... Entonces, solución, como tenemos hasta 6 pistas de audio, y yo realmente solo uso 2, pues en la pista 6 dejo activado tanto el micrófono como el audio del escritorio. Entonces, como he configurado la pista 6, ya no tengo que andar entrando y saliendo de esta configuración. La pista 6 la uso solo para los directos. Una vez explicado esto, volvemos a donde estábamos. Configuración, salida. Bien, habíamos quedado aquí. Pista de audio, 6. Codificador, como ya os expliqué también en el tutorial de configuración general, uso este códec porque codifica por hardware. Lo que libera de carga de trabajo al procesador del ordenador. La tarjeta gráfica es la que se encarga de codificar el vídeo. NV-ENC, lo que es lo mismo. NVIDIA Encoder. H264. Si vosotros no tenéis tarjeta gráfica de NVIDIA, pues indistintamente cualquiera de estas dos. Quizá mejor X264. Y el resto de los parámetros ya los tengo configurados así. El bitrate lo dejo en constante. CBR quiere decir Constant Bit Rate. La tasa de bits la tengo en 20.000. ¿Por qué? Pues porque me lo puedo permitir porque en casa tengo 300 megas simétricos. Es decir, 300 megas de bajada y 300 megas de subida. Para emitir en directo, lo más importante son los megas de subida. Nosotros estamos enviando información a internet, no descargando. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque las operadoras de internet, cuando venden el producto, suelen hacer mucho hincapié en la velocidad de descarga. Es decir, si nos dicen 50 megas a este precio, esos 50 megas suele ser la descarga. Para emitir en YouTube y en general para subir archivos a internet, lo importante es la subida. Entonces, si no estáis seguros de la velocidad que tenéis de subida, lo mejor es hacer un test de velocidad de vuestra conexión a internet. Para ello, simplemente tenéis que escribir en Google test de velocidad. Le damos a buscar y le damos a realizar prueba de velocidad. Como veis, me ha dado 118 megas de descarga y 253 megas de subida. Como os decía, lo importante es la subida. Entonces, cuanta más velocidad tengamos de subida, más podremos subir este valor. Si vuestra velocidad de subida es lenta, pues tendremos que ir bajando el valor. Por eso, os recomiendo que hagáis siempre pruebas en casa, antes de emitir la primera vez, porque puede ser una cagada muy grande. Y el resto de los valores los tengo configurados, como podéis ver. Una vez configurado todo, pues le damos a aceptar. Y una vez que estemos listos, pues le damos a iniciar transmisión. En este botón de aquí es donde se inicia la emisión en directo. Este botón de aquí es el que usamos para grabar los vídeos normal, editarlos y subirlos y publicarlos. Y este de aquí, iniciar transmisión, es el que usamos para emitir en directo. Y ya estaría emitiendo en directo. Aquí abajo, si os fijáis, podemos ver diversa información. Fotogramas perdidos. Pues si al ordenador le cuesta mucho procesar todos los datos, veremos que vamos a ir perdiendo fotogramas. Entonces, para que esto no pase, tendremos que ir bajando calidades o incluso conseguir un mejor equipo. Live, aquí podemos ver cuánto tiempo llevamos emitiendo. Rec pone cero, porque esto es realmente para grabar en el disco duro. Y aquí el consumo de CPU. Y a cuánto os faltará nuestro segundo, estamos emitiendo. Y en la esquina inferior derecha, podemos ver la velocidad de conexión en kilobits por segundo. Esta es la información por segundo que estoy emitiendo a internet. Como yo había puesto 20.000, como veis, no llega a 20.000, pero casi. Entonces, si volvemos a la página de antes de YouTube, podemos ver la emisión en directo. Como veis, no se corresponde mucho lo que estoy hablando con lo que se ve, porque ya os digo que hay unos 10 segundos de diferencia. Aquí tenemos diversa información también. Como veis, aquí nos pone en directo, está de la emisión, estamos emitiendo en directo. Os recuerdo que estoy emitiendo en modo oculto, es decir, estoy haciendo pruebas en casa. Si quisiéramos que lo viera la gente, tendría que estar eso configurado en público. Si le damos a la interrogante, vemos que hay varios códigos de colores. En verde es que todo va bien. En amarillo puede que haya algunos problemillas técnicos, es decir, quizás estamos emitiendo una calidad muy superior a la que podemos permitirnos, tanto por la configuración de nuestro equipo como por la velocidad de conexión a internet. Inaceptable es que se nos ha ido la olla totalmente, que va a ir a tirones, pero cosa mala. Y en gris es que algo estamos haciendo mal y YouTube no está recibiendo datos. Aquí podemos ver, como en el OBS, el tiempo que llevamos emitiendo y podemos ver también el número de espectadores. En este caso, uno, porque yo me estoy espectando a mí mismo. Aquí podemos ver el chat, la gente que va chateando, podemos verlo aquí. E incluso si le damos a los tres puntitos y le damos a abrir en otra ventana, podremos tener el chat en una ventana independiente. Y una vez que hayamos acabado el directo, simplemente detener transmisión y a vivir. Esto es todo, espero que os sirva de ayuda. Y no os perdáis el siguiente tutorial, donde explicaré cómo poner el chat en directo, en el overlay, número de espectadores, avisos de escriptores, etc. Recordad que las dudas, como siempre, las resuelvo en los comentarios. Y compartid el vídeo con todos vuestros colegas. Y si no quieres que te pique, dale al like. ¡Gracias!